Walter Silva viene con el envío, batazo para el jardín derecho, la pelota se abre, la pelota está cayendo en terreno de foul Es cuadrangular, mejor dicho, parecía que la pelota caía en terreno de foul, pero no De última instancia el umpire de primera base, Orlando López dice la bola está en terreno bueno Y esto es cuadrangular, así que los yaquis, los yaquis están ganando dos carreras por cero Sorprendió a propios y extraños este batazo de parte de Leo Eras, aquí está la repetición del cuadrangular Para Eras, su conrol número 4 de la campaña y su producida número 18, ni él mismo, por eso salió corriendo Leo Eras Con gran velocidad, a dónde va la bola y el umpire rápidamente hizo la indicación antes de que existiera cualquier confusión Que era cuadrangular, así que los yaquis le vuelven a tocar la puerta a Walter Silva y se meten a la cocina Gracias